Gracias. 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 Good morning everyone. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado chicos? Muy bien, muy bien. Es una alegría volver a verlos, más que sea por este medio. Ya hubiese sido genial hacerlo de forma presencial. Después de todos estos tiempos difíciles que hemos pasado, saber que están bien es una alegría chicos. Entonces les doy la más cordial bienvenida a este sumódulo de inglés de los días sábados. Esperando pues que todo sea de forma positiva. Es un poco complicado, no es igual. Yo pensaba al comienzo, ah bueno, virtual va a estar fácil. Pero no, no es fácil chicos. Es un poco más complejo. No es lo mismo que estar face to face. Entonces demandará un poco más de nuestra atención, de nuestra responsabilidad. Y pues de mi parte toda la comprensión también del caso. Porque yo sé que el internet no es tan bueno acá. A nivel general en Ecuador, nuestro internet, como que después de todas estas vicisitudes, es que recién está aumentando su capacidad. Entonces, eso chicos, vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor para poder alcanzar nuestro objetivo en este nivel 3, nivel A2.1 chicos. Entonces bienvenido una vez más. Y pues bueno, he dado ya casi 10 minutos para que ingresen los demás compañeros. Vamos a empezar. Somos 68, ahora vemos 37. Entonces, ya se han de ir agregando poco a poco. Así que bienvenidos una vez más señores. Mi nombre es Daniel Pozo Mieles. Para aquellos que no hayan trabajado conmigo aún, Daniel Pozo Mieles. Y los que ya me conocen, pues bueno, un gustazo seguir trabajando con ustedes. Ok, in this moment I will start sharing my PowerPoint, the PowerPoint that I have prepared for working today. I will show you up right now that. Ok, let me, let me know if you are watching the, the PowerPoint. Are you watching the PowerPoint? Yes. Ok, thank you so much. Ok, let me go to the beginning. Ok, this is our level 2A. Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Level 2A, your English facilitator, Daniel Pozo Mieles. The objective that we have for today is to diagnose prior knowledge in order to get a student's background. Ok. This is the objective that we have for today. But before starting, I was forgetting something. I was forgetting something. Estaba olvidando algo, chicos. La emoción de volverlos a ver. Antes de empezar, quisiera darles unas directrices de cómo vamos a trabajar durante este proceso virtual. Entonces, déjenme ir a mi plataforma de Moodle. Déjenme ir a Moodle para enseñarles algo, chicos. Cuando ustedes ingresan a Moodle, siempre les aparecen ahí los cursos y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, este es nuestro curso. English A2.1. Ok, este es nuestro curso. Entonces, ustedes aquí van a tener unas pestañas. Unas pestañas, por ejemplo, aquí está la asistencia. Pues ya mismo paso tomando la asistencia. No es automática. Luego tenemos aquí un anuncio. Vamos a darle clic. Entonces, aquí es un chat. Un chat grupal para cualquier sugerencia, cualquier duda. Dejen aquí su comentario, su pregunta para poder ayudarles con cualquier duda, ¿sí? Entonces, por ahí en la parte de... Ahí teníamos English Level 2A Intensive. Entonces, está creada esa pestaña para que dejen cualquier pregunta, chicos. Aquí donde tenemos Asynchronic Work. Ustedes aquí van a subir su tarea, chicos. ¿Cuál tarea? Ya les voy a explicar. De Activities en Clase. Al final de la clase, pues, ustedes van a tomar una... Le van a tomar una foto. Van a crear una imagen de lo que hemos trabajado el día de hoy. Los ejercicios en clases. Y los van a subir así mismo en esta parte. Con su nombre y apellido. Ok, we have the unit number one. Week one. Week one. Entonces, tenemos la semana uno. In this section, in the first week of work, students will review the contents in the last period in order to activate acquired knowledge, which will be useful to start a new model. These are the links to see the PowerPoint presentation if you need to reinforce your knowledge. So, students, here you have two links. We have here two enlaces. We say in Spanish. Tenemos estos dos enlaces, chicos, para nosotros, este... Si por A o B no nos pudimos conectar o por A o B no le entendimos algo al docente y no quieren ver el video, porque a veces hay personas que prefieren ver la diapositiva solamente, dan click y tienen la diapositiva, pues, yo la compartí ya ahí. La he compartido con estos enlaces para que ustedes puedan volver a repetir las diapositivas que voy a estar presentando. Ahora, si usted quiere igual ver el video, va a estar en YouTube, el cual va a ser... El link va a ser pasado después de un... Un... Tiempo necesario después de la clase, qué sé yo, una media hora después, que ya se hayan subido los videos al YouTube, yo les paso el link, ¿sí? Entonces, estos links de aquí son para ver las diapositivas. Los links que le van a llegar al WhatsApp, porque vamos a hacer un grupo de WhatsApp, ahí yo les paso el link de las diapositivas, de los videos en PowerPoint, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que vamos a realizar esta semana, ¿sí? Tenemos, Gracias. Eh... Demonstrate the adjectives and the birth count. Those are the... Those are the... The adjectives that we are going to be practicing today. What is going to happen with these practices? ¿Qué va a suceder con estas... Con esta práctica? Entonces, ustedes tienen, aparte de lo que tenemos clases hoy hasta las 12, tienen una hora asincrónica, así como ustedes ya vienen trabajando en las otras materias. Entonces, en esa hora asincrónica, ustedes van a resolver estos documentos, ¿sí? Entonces, ¿para cuándo es la entrega? La entrega es para el próximo jueves, ¿sí? Ok, vamos leyendo un mensaje que me llega aquí. Melisa Pamela Quijije, Pluas Quijije, Este es nuevo en esto, el matricularse en inglés se equivocó de curso. Entonces, el curso ya no puede... ¿Qué puedo hacer? Mis Melisa Pluas, ¿qué puede hacer? Conversar con el docente que está dando el primer nivel para que la acepte en... en el módulo que usted debería de estar, porque aquí ya es tercer nivel. Usted tiene que estar en el primero. Entonces, yo le voy a dejar aquí ahorita en el chat, yo le ubico mi número de celular. 504066. 0991504066. Voy a activar el chat para todos, todos en la reunión. Entonces, aquí está mi número. Me confirma si le llegó a Melisa para yo ayudarle con el contacto de él o la docente. No recuerdo ahorita quién está dando en el primer módulo. Los días sábados, quién está dando. Entonces, para ponerla en contacto y le reciba, porque todavía tienen, creo, disponibilidad en el curso. En el de aquí, bueno, pues tenemos 60 o 68 estudiantes. Nos hemos pasado con el cupo máximo que era de 50, pero bueno, aquí la cuestión es ayudarles a que ustedes ya terminen sus niveles. Entonces, Melisa, escríbame y yo le respondo ya mismo en cuanto pueda, ¿sí? Para contactar, contactarle con, con el docente. Escríbanme ahorita que ya me doy un tiempito para responderle, por favor. Ok, como les decía, chicos. Entonces, termina la clase y, qué sé yo, Marcos, se me ocurre. Marcos, él viene y descarga ya todos sus documentos. Better to practice. Better to be practiced. Entonces, da clic en su PDF, lo descarga. Vamos a ver qué tenemos. Ok, we have the exercise number four. Exercise number four using the verb to be. Resuelve su worksheet. Ok, resuelve su worksheet. Así mismo va a realizar con los demás. Usted resuelve su, su hoja de trabajo. Entonces, al final, cuando ella tenga sus documentos resueltos, cuando ella tenga todos sus documentos resueltos, que lo van a utilizar a un tiempo prudente cada día. No es necesario que lo haga hoy, que lo haga todo mañana. Le recomiendo que haga uno diario para que esté conectado con, con, con el inglés toda la semana. Entonces, usted realiza. Cada hoja de trabajo la realizas. Y el día jueves vamos a unir estos documentos en un solo PDF, chicos. En un solo PDF. Déjenme ir de nuevo a la página. A ver. Los documentos los unimos todos en un solo PDF. Y los vamos a subir a la pestañita que les enseñé ahí en el Moodle. Ok, este, algunos no tienen cómo imprimir. No, hay problema. O sea, si tú tienes cómo imprimir en tu casa, perfecto. Porque se te va a hacer más fácil imprimir, realizar y escanear y hacer un solo documento PDF. Pero si no tienes cómo imprimir, por favor, no gaste dinero. No esté saliendo. Porque como sabemos, tenemos que salir solamente a lo necesario. Entonces, algunos me dicen que tienen que tomar de una, una lancha, un bote, un yate para poder llegar hasta su, su destino. Entonces, en ese va y ven, se me vayan a ahogar y no quiero que llevan en mi conciencia eso. Entonces, mejor desde casa traten de hacer lo posible. La mayoría de ustedes tienen celular donde pueden descargar hasta un escáner también. Estos programas que son para escanear. Entonces, hacen un solo documento PDF. Si no lo puedes descargar, pues, trabájalo de forma digital. Si es PDF, pues lo Word y trabaja ahí mismo en la hojita, ¿sí? No, ya les digo, no quiero que estén saliendo, que estén gastando dinero o que se me vayan a ahogar en esa cruzada del río. Pero si se ahogan, que sea de felicidad y más no, es un río ahí. Entonces, eso chicos. Queda clara esa parte de que ustedes pueden trabajarlo de forma digital para que no estén saliendo ni gastando. Ahora, si usted tiene un impresor en casa, puede imprimir. Si tiene tinta, tiene hojas, pues, hágalo. Después escanea y envíe ese documento PDF con su nombre y apellido. El nombre del PDF va a ser el nombre y apellido suyo, ¿sí? ¿Entendido hasta allí, chicos? ¿Preguntas? Dígame. ¿Preguntas no? Yo, es que yo recién ingreso porque tengo problemas en el audio en el computador y tuve que conectarme en el teléfono, pero tengo también problemas en la conexión de internet. Pues, ingreso y no sé qué es lo que tengo. Ya está bien, Miss. Este, problemas a veces siempre van a haber. Yo ahorita, esperemos que no se me caiga el internet. Desde la semana que estaba trabajando, un día se me cayó fatal el internet y tuve como que hacer tres, cuatro sesiones seguidas. Pero bueno, este, esperemos que no. Si no, pues, usted ya sabe que tiene el video de refuerzo para que se ponga al día cualquier cosita que se le haya pasado por alto, ¿sí? Yo, Mister, tengo una pregunta. Dígame. Buenos días. Yo al ingresar a Moodle, ya me encuentro como que si estuviera desmatriculada porque tuve inconveniente con la clave, pero yo si me matriculé. Ya, y... ¿Puedo ingresar a Moodle? ¿No está en el listado? Sí, sí me anoté en el listado porque me llegó al correo porque si estaba matriculada. Pero tuve un inconveniente con la clave y se tuvo que actualizar y yo pensé que iba a quedar inscrita, pero en realidad es como que si no estuviera ya inscrita. Ah, ya. Este... Déjeme revisar la lista ahorita mismo. Si usted sale a mi listado, no hay ningún problema. Déjeme compartirla. Déjeme revisar ahorita mismo. Vamos a ver. Participantes. ¿Su nombre, mis? Gardenia Castro. Gardenia. Ah, Gardenia, eh. No te había reconocido mucho la voz porque como en clase casi no... no te he escuchado hablando. Gardenia, Gardenia, Gardenia. Gardenia. No me apareces, mis, pero... Tranquila, ya al final de la clase me escribes para solucionar esto, ¿sí? Bueno, mister. Quédate en casa. Buenos días. Dígame, buenos días. ¿Cómo le va? Sí, este... Bueno, yo recibí la notificación por medio del correo. Vi el listado, pero no me encuentro en el listado. Yo creo que... ¿Usted se matriculó? Sí, por supuesto. Yo estoy dentro de la clase. Ya. Pero no estoy en su listado. Pero si le llegó el correo es porque sí está. Gardenia, ¿a ti te llegó el correo también la invitación de Zoom? Sí, mister. Ah, ya, ya. Entonces no hay problema. Sí, lo que pasa es que se crearon dos... Cuando ustedes se matricularon habían dos opciones. Sí. Sí. Lo que pasa es que como yo también soy nuevo en esto del Moodle, yo sin querer creé dos sesiones de matriculación. Entonces hay un grupo de chicos que están en un listado de matriculación y los otros en el siguiente. Pero ya reporté estos sistemas y ya me van a ayudar a hacer un solo listado. Pero si a ustedes les llega el correo de mí, porque les llegó el correo de mí, de mi correo, valga la redundancia. O sea, se los envié yo o le pasó a algún otro compañero. No, de su correo. Ya, entonces no hay problema si están en mi listado porque yo generé automáticamente los mensajes para... Según los contactos que tengo en este módulo. Ajá. Ok, gracias, Míster. No se preocupen que igual están... Si están matriculadas. ¿Ya? Míster, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Yo tengo una consulta. En cambio a mí me llevó dos correos. Uno el de su clase y otro el de la Miss Hillary. Entonces, ¿con quién te matriculaste? Estaba consultando y consultando porque no sabía exactamente cuál era el tercer nivel. Ya. Los dos son tercer nivel. Los dos son. Sí. Si es que pensé que uno era tercero y otro era cuarto. No, está... Los dos son terceros. Ahora tú tienes la posibilidad de estar con mi Hillary o estar aquí en este módulo conmigo. No, ya me conecté aquí porque... Ya, pues, este... Ya estoy aquí conectado. Perfecto, entonces. ¿Y cómo hago con lo otro? Para... Si es que estoy doble... Doble... Doblemente matriculado. Javier Lavallin. Ya le voy a preguntar a Miss Hillary para ver si te tienen listado porque te vas a la matrícula. Allá. Muchas gracias. Ya. Another question, students. No. No. Otra pregunta, ¿no? Ya. Aquí me dice Carla Espinosa. ¿Para cuándo son las tareas? Hasta el día jueves tienen... Está el plazo en la plataforma para que sea su vida. Hasta el día jueves al mediodía. ¿Sí? ¿Carla? ¿Quién es? Ligia, Lara. ¿Tienen inconvenientes con el internet? ¿Se desconecten de vez en cuando? Ok. Le dije a Tom Worry. Si tienes problemas con el internet, igual tú sabes que... Como ya les estuve diciendo a algunos, tenemos los videos de apoyo para que pueda ponerse en onda cualquier momento que... Si se le pasó por alto algo. O si no, también tienen el link de las diapositivas para que... puedan recapitular el contenido que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Bueno, chicos. Dígame, Ángel. ¿Dónde está que le han subido el link de los videos que se va a grabar? En YouTube. Y yo al final de la clase le... Una vez que suba los videos, pues yo les paso el grupo del WhatsApp y ya vamos a hacer un grupo del WhatsApp. Un grupo de WhatsApp para estar conectado. ¿Sí? Vale. Sí. Ya mismo elegimos a alguien y ustedes comienzan a pasarle los números para que les pase... Esa persona que va a estar encargada del grupo para que les pase el link de enlace y usted se agregue al WhatsApp del nivel A2.1. Creo que Carlita nos va a ayudar con eso. Carla Fajardo. Hola, Mister. Buenos días. ¿Cómo le va, Miss? ¿Usted no puede ayudar con el grupo, Miss? Ya, ok. Usted puede compartir aquí en el chat su... su número para... para que los chicos le escriban y hacer el grupo. Ya, ok. Ok. Entonces Carla va a escribir en este momento su número y ella nos va a ayudar con el número... Mister, ¿no es más fácil que nosotros pongamos nuestro número en el chat y ella los copie? No, no es más fácil. La vamos a poner a copiar a ella. La vamos a copiar a ella. Más bien le escriben directamente a ella con su nombre y apellido o si no, ella también les pasa el enlace a ustedes para que ustedes se agreguen. Sí. Ya. Ok, chicos. We start. I will share my screen. Class number one. Class number two. Ok. Here we go. This was my cover presentation. The objective for today is to diagnose prior knowledge in order to get a student's background. Ok. This is our agenda for today. We are going to see countries and nationalities. We are going to remember some important vocabulary that we were rechecking the last period. Ok. en el periodo anterior estuvimos viendo ya este material. Entonces, esta semana vamos a hacer un refuerzo rapidísimo de lo que vimos la semana pasada. Perdón, el periodo pasado. Countries and nationalities. Dates, months and seasons. Time. Personal items. Classroom language. In the grammar part we are going to remember. The birth to be there is there are plural nouns demonstrative adjectives and the birth can. Ok. Let's start with the vocabulary students. Countries and nationalities. Ok, students. I would like to do a scan right now if you can remember. I will start asking some questions to some students in order to know if you remember the if you remember the countries and nationalities. Nancy Alvarado. Dígame, mister. Miss, do you remember any country in English and nationalities? For example, Ecuadorian? Do you remember some countries and nationalities? For example, Ecuador, Ecuadorian. Canadá, Canaria. Canadian, good. Yomira, Rujel. Hello. Hello. Nationality and country. Country and nationality, sorry. country. Teacher. Yeah. Brazil, Brazilian. Nice. Thank you. Yomira, un país y una nacionalidad. Un país y una nacionalidad. Tantos países, Miss. Un vecino de Ecuador tenemos. Un vecino de Ecuador. ¿Ah? Aquí arriba, el país que tenemos arriba, ¿cuál es? Colombia. 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 ¿Y la nacionalidad? Colombia. Colombia. Ok, no te preocupes, Yomira, para eso es el refuerzo ahorita. Ok, Pedro, dime otro, por favor. Teacher. Oui. Colombia, 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 I don't know pronunciation. Colombian. Colombia, Colombian. Pedro. China. China. Good. Yori. Chinese. Chinese. Japón. 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 Good. Spain, Spanish. Spanish. Spain, Spanish. Good. Marcos. Peru, Peruvian. Nice. Ok, we start in this moment remembering the point. Here we have the word map. Ok, and I don't know if you can recognize some countries here. Here we have the, which country is this? American, USA. The USA is it? Canada. Canada, ok. I'm sorry, Canadian. Canada, ok. And this is, this is the United States of America. And what country is this? Is it? Where country is it? Mexico. Ok, and the, Mexican. Ok, Mexican. Which country is it? The slim, el más delgadito. Panama. Panama, ok. This island, what island is it? Is it? Cuba. Cuba, ok. Nice. Chicos, por cultura general, ya el mapa tenemos que sabérnoslo nosotros. Ya les vamos a dar unas clases sociales aquí también. El mapa, por lo menos, de América. Yo, sinceramente, el de África ya me he olvidado. Pero lo que es América, Europa y Asia, pues bueno, vamos a recordar las nacionalidades. Veamos el siguiente video, ¿sí? country's and nationalities. We usually ask, where are you from or where do you come from? We usually ask, where are you from or where do you come from? I am from Argentina. I am Argentinian. I am from Australia. I am Australian. I am from Chile. I am Chilean. I am from China. I am Chinese. I am from France. I am French. I am from Greece. I am Greek. I am from Holland. I am Dutch. I am from Italy. I am Italian. I am from Japan. I am Japanese. I am from Mexico. I am Mexican. I am from Peru. I am Peruvian. I am from Scotland. I am Scottish. I am from Thailand. I am Thai. I am from the United Kingdom. I am British. I am from the United States of America. I am American. I am from Venezuela. I am Venezuelan. I am from Wales. I am Welsh. Okay, students. This is the way how we are going to say our nationality. Cuando alguien le pregunte, ¿y de dónde eres? I am from Ecuador. Or you are going to say I am Ecuadorian. I am from Ecuador. I am Ecuadorian. Entonces, ¿soy de Ecuador? Ecuador no es lo mismo a que usted diga soy ecuatoriano. I am from Ecuador. O I am Ecuadorian. And the question, where is the question? Where are you from? Where are you from? I am from Ecuador or I am Ecuadorian. Okay. Now we have a list of countries that we are going to read together. Argentina, Argentinian. Australia, Australian. Chile, Chilean. China, China, no China. China, Chinese. France, French. Greece, Greek. Recuerden que la E al final casi no se pronuncia. No decimos France. France, France. A pesar de ser la C, decimos France. Greece, Holland, Holland. It is not Holland. En español, en español, pues bueno, nuestra H es muda, pero en inglés tiene un sonido de J. It's like when you say house, when you say hello, Holland. Italy, sorry for Holland, it's Dutch. Italy, Italian. Japan, Japanese. Chicos, ya mismo en cuatro minutos se va a cerrar esta sesión. Se vuelven a conectar con el mismo link, ¿sí? Porque este, la cuenta, esta cuenta solamente es para 40 minutos. Japan, Japanese. Canadá, Canadian. México, Mexican. Perú, Peruvia. Scotland, Scottish. Thailand, Thai. The United States, American. The United Kingdom, British. Venezuela, Venezuela. Wales, Welsh. Brasil, Brazilian. South Africa, South African. Colombian. Colombia, Colombian. Egypt, Egyptian. Germany, German. Hungary, Hungarian. Spain, Spanish. Turkey, Turkish. Korea, Korean. Poland, Polish. Ireland, Irish. Ok, estos son unos cuantos ejemplos, de ello que como ustedes saben, pues hay centenar de países. Vámonos a una práctica que tenemos online, para ver qué tal nos va con esta práctica. ¿Sí? Vamos a compartir mi pantalla, my screen. Ok, here I have. Ok, here we have nationalities and countries. Relay nationalities and countries. We have two minutes. Y tenemos dos intentos para realizarlo aquí. Vamos a comenzar. Entonces tenemos el ejercicio. Déjenme minimizar aquí. Nationalities and countries. Ok. Vamos a elegir o nacionalidades. Si desde el comienzo elegimos nacionalidades, pues tenemos que seguir de largo con nacionalidades. Si elegimos países, pues tenemos que seguir con los países. Entonces, Greek is a country or is a... A country or it's a... Nationality. 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 Ok. We're going to talk just about nationalities. China. Country. 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 Chinese. Nationality. Nationality. Ok. England. No. No. Ok. No. Nationality or country. Nationality. Nationality. Ok. Nationality. Tenemos que hacer click. United States. No. Japanese. Yes. Nationality. Ok. Nationality. English. Yes. Nationality. Caribbean. Nationality. Nationality. Greece. No. No. Ok. Ecuadorian. Nationality. Nationality. Ecuador. No. 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 Italy. No. Perú. No. American. Nationality. Ok. Colombian. Nationality. Nationality. Ok. Muy bien. Su primer 10, chicos. Primer 10. Qué alegría por ustedes. Uno de los muchos que van a seguir obteniendo. Ok. Let's continue. Guys. Remembering vocabulary. Para los que ya están un poco más adelantados. Pues bueno. Ya están al día con todo esto. Pero aquellos que todavía no han activado ese conocimiento. Pues bueno. Vamos con los... Desde los 10 de la semana, chicos. Así un Remember So Fast. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Si usted quiere volver a recordar, pues, recuerden que la diapositiva la van a tener... Ya les voy a pasar los enlaces para que la vean, la descarguen, la tengan ahí como apoyo. Seasons of the year. Ligia Lara. Recién llega Ligia Lara. Ok. Seasons. Spring, Summer, Winter, and Autumn. Ok. Those are the seasons of the year. Las estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año aquí en el Port? Invierno y...